Hola, ¿qué tal? Te saluda Tania Gabriela Barrios García, Reina Nacional de la Juventud 2012. Te invito para que asistas al show de modas y presentación de candidatas a Reina Departamental de la Juventud, este 29 de septiembre a partir de las 8 de la noche, en Casa Marqués. ¡Te esperamos! Invitan Y Canal 4 de Oro Rey Networks